Y luego de que en varias reuniones, dentro de la autoridad local y los comerciantes, no se lograron acuerdos para construir un nuevo mercado municipal en Páxcuaro. El proyecto propuesto por el gobierno municipal no se concretará. Algunos comerciantes rechazaron el proyecto al argumentar que el precio de los locales era inaccesible. El alcalde Víctor Manuel Baeseja dijo por su parte que este proyecto es la oportunidad de solucionar de fondo la problemática del comercio en esta zona del centro histórico, lo cual generaría beneficios para los propios comerciantes, para el turismo y desde luego para los usuarios.